Lo que es cordillera central es algo único, algo muy especial a nivel del Caribe. Es el macizo orogénico más espectacular de todas las Antillas. En el activo ambiental más importante del Caribe insular. Esa importancia se ve manifestada en la gran cantidad de áreas protegidas que se encuentran en esa zona. O sea, no hay otra de las islas que tenga la diversidad de ecosistemas que tenemos nosotros. Lo lamentable es que son zonas que ya están corriendo peligro. Se han producido otros cambios climáticos en la geología de la tierra, pero este lo estamos generando nosotros. A nosotros nos resta aún aprovechar todo el potencial de la cordillera central. Uno no puede mostrar amor por lo que no conoce. Nosotros pensamos como que todo está descrito, todo está clasificado, pero ese no es el caso. Hay todo un mundo aquí que todavía hay muchísimo trabajo por hacer. Debemos preservar la cordillera central porque es la madre de las aguas de la República Dominicana y es la garantía para las futuras generaciones. El enfoque que tenemos es un enfoque equivocado. El camino no es la reforestación. El gran seguro contra el cambio climático se llama la cordillera central. Es una garantía para los dominicanos de una estabilidad en nuestro ambiente. La elección es nuestra.